La música de mi vida lo es todo. Desde que nací, básicamente desde que tengo 7 años, yo toco la guitarra. Una pregunta que me hice siempre fue de si en realidad sin música hay vida, y yo creo que no. Para mí es un medio de escape de la realidad que constantemente lo uso cuando hay una situación que no sé cómo afrontar o no sé cómo seguir para adelante, me tomo 10 minutos y agarro la guitarra, o yo toco la guitarra. Desde los 7 años toco la guitarra, y siempre que tengo que afrontar una situación o no sé cómo seguir o algo que me traba, yo agarro la guitarra y me pongo a tocar. Mi mamá fue la persona que me incentivó a que empiece a tocar la guitarra. Desde siempre, ella tocaba y me mostró el instrumento, y me incentivó a que toque, y me mostró algunos acordes y más o menos me ayudaba. Mi familia en general fue muy... en ese sentido me apoyó. Me compraron guitarras, porque yo cuando empecé me compré mi primera guitarra, que valió 700 pesos, y era de muy baja calidad, y ellos me ayudaron comprándome una guitarra. O también me mandaron a clases de guitarra, pero con el tiempo dejé de ir, porque era un profesor poco violento, y con el tiempo dejé de ir. Y cuando crecí, mejoré por mí mismo, porque siempre fui muy autodidacta en ese sentido. Siempre quise aprender por mí mismo y exigirme para no tener que depender de otro y poder mejorar y ser bueno en algo que siento que es propio. Y comencé a ir después, con un par de años más, después de los 7, más o menos 14 años. Empecé a ir a clases de guitarra con Darío, que fue mi profesor, que él fue la persona que me enseñó teoría y fue la persona que me hizo mejorar y poder tocar como toco hoy. ¿Qué hacemos ahí? Y después de ir a clases de guitarra durante un año, él me dijo que no había nada que me pueda enseñar, que yo no podía aprender por mí mismo, y dejé de ir. Con el tiempo, después de terminar con las clases de guitarra, justo un año después, tuve mi primer pérdida, que fue a mi perra rubia, que era una Golden Retriever, y yo a ella la sentía como una hermana, literalmente. Era un vínculo, porque teníamos muy poco tiempo de diferencia de edad, o sea, yo nací y después vino ella a la casa y fue, para mí eso generó un vínculo. Y con el tiempo, ella creció, falleció, y el día de su muerte, para mí fue terrible, y quedarme en la cama, todo el día acostado, no era la mejor opción. Entonces agarré la guitarra y me puse a tocar. A día de hoy creo que fue la vez que mejor toqué, o así lo siento yo, porque aunque fueron 10 minutos, yo creo que me pude expresar, mediante la guitarra, toda esa angustia que tenía adentro, la pude sacar. Y aunque en el momento, después de haber terminado de tocar, sentía angustia, obviamente, pero me sentía mucho más tranquilo. Y sentía que toda esa angustia ya no estaba tan comprimida dentro de mí. Y por eso siempre que tengo una situación que no sé cómo enfrentar, agarro mi guitarra y me tomo esos 10 minutos para poder seguir hacia adelante. Y... ¡Gracias!